Entonces Chele, ¿vos has probado la carne asada de res? Simón, pero me cuadra más la de cerdo, es más rica la de res, no me cuadra. Estás loco vos, la carne asada de res es mejor. Qué tan loco sos vos, indio, qué va a ser, cuándo va a ser mejor, no, a qué va a ser. Es mejor la de res, la carne asada de res es riquísima. Mejor la de cerdo, chaval, lo que sabes vos, no, vos estás empezando la vida. Hombre Chele, echémonos a ver quién aguanta más ese frío ahí dentro del agua y ese que aguante más tiene la razón. Echémosle pues, y si gano yo, yo te gano, es mejor la carne de cerdo si yo te gano. Hombre, y si gano yo, es mejor la carne asada de res. Sobre, dale güey. Gracias Chele, metete, metete, metete. Este más está loco, la carne asada de cerdo es mejor, ¿no? Ay, me estoy muriendo de frío, pero no, yo tengo que ganar. Le voy a comprar al Chele que la carne asada de res es mejor. Ah, voy a cerrar los ojos para aguantar más el frío. Voy a ganar. Y ahí Chele, te estás quedando. Desde hace rato a ti que gano la carne asada de cerdo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Purate! ¡2, 3, 4, 2, 2! ¡Ajol! ¡Suscríbete!